El doctor Obed Zuluaga Henao, como primer mandatario de los onzoneños, participó en el cuarto encuentro de alcaldes del Oriente Antioqueño, el cual se realizó en los termales del Espíritu Santo del municipio de Nariño. Este encuentro tuvo entre sus finalidades generar estrategias que permitan el desarrollo regional y la integración entre los municipios. Si nosotros logramos unas 4.000 nuevas hectáreas de aguacate, serían más o menos 80 millones de kilos de aguacate a año, en plena producción. ¿En este momento cuántos kilos están teniendo, alcalde? En este momento estamos produciendo 30 millones de kilos. ¿Cada cuánto? No, en el año, anual. Y queremos incrementar esa producción de aguacate en 80 millones de kilos. Que si eso se nos da, colocándolo solo a 66 centavos de dólar kilo, o sea, 2.000 pesos de aguacate de exportación, estaríamos hablando de 160.000 millones de pesos que le ingresarían a los ciudadanos de Sonsona, a la economía sonsoneña. Entonces, en el aguacate de jazzy tenemos que impulsar otros productos. Estamos trabajando para la tierra de calidad, vamos a iniciar un proyecto muy decisivo de siembra de guanábana tipo exportación, para exportar mota de algodón, que hoy tiene todas las posibilidades para seguir al mercado europeo. Es una fruta exótica de unos beneficios para la salud bastante importantes. Pero también le vamos a apostar al tema pecuario. Estamos en la tarea de iniciar una capacitación el próximo mes de octubre en el tema de los ovinos, las ovejas. Para el año entrante empezar ya un programa en serio de promoción de la ovinicultura en Sonson, con una proyección en el año 7 de tener un nato ovino de no menos de 200.000 ovejas, que esto significaría más o menos 50.000 millones de pesos al año para la economía sonsoneña. Hoy Sonson tiene, Medellín, Sonson tiene una carretera en condiciones muy favorables, lo han visto ustedes, pero igual ustedes saben que este aguacate se comercializa a través de los puertos del Caribe, puertos del Caribe, total que estamos también pendientes de qué va a pasar con la nueva vía, la vía del renacimiento a la hora de Caldas, donde habrá un puerto multimodal. Pero les quiero contar además, Sonson está llegando a los 500 kilómetros de vías terciarias. Hoy podemos decir que Sonson es el municipio que más vías terciarias tiene en el departamento, por eso ando empeñado en su recuperación. Tenemos un equipo permanente en mantenimiento del municipio, lo hemos mejorado, y esperamos antes de terminar el año montar otro equipo para irnos para el Magdalena Medio Sonsoneño. Total, estamos empeñados en darle toda la fuerza al campo y aprovechar el nuevo plan de desarrollo o el plan de desarrollo del señor gobernador doctor Luis Pérez que prioriza el campo. Porque la verdad, Sonson o el futuro de Sonson está en la parte agrícola, la parte pecuaria y desde luego el turismo. Ya ustedes conocen a Sonson, también vamos a potencializarlo. Creemos que en el segundo semestre del año entrante, apenas terminamos unas pequeñas obras o jugueticos que llamamos del turismo, estaremos promocionando en Medellín y en todo el departamento al municipio de Sonson como destino turístico. Entre los temas tratados durante este encuentro, estuvieron el fortalecimiento de las oficinas de planeación municipal, preventiva de control interno disciplinario y control interno de gestión, fortalecimiento a las personerías municipales, ejecución del plan municipal anticorrupción y el acuerdo de paz, plebiscito y preparación de los municipios para el posconflicto.